Tamaulipas, después de 15 días de paro y pese al fallo adverso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Tamaulipas, después de 15 días de paro y pese al fallo adverso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Tamaulipas, después de 15 días de paro y pese al fallo adverso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Se hacía de la huelga un acto ilegal, por lo cual actuarían en consecuencia. Sin embargo, en un comunicado se dijeron dispuestos a dialogar siempre y cuando sea dentro del marco legal. Por su parte, Juan Villafuerte Morales, líder del SJOIM, señaló que el sindicato interpuso un amparo ante la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que la huelga es legal. El organismo laboral se declaró incompetente para validar la huelga debido a que la empresa emplazada realiza actividades que tienen que ver propiamente con la elaboración de bebidas que son envasadas o enlatadas, por lo que se ordena turno el expediente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y se deja sin efecto el estallamiento a huelga convocado para ayer. Maestros exigen. Aumentos salariales. Casi 80.000 maestros de Tamaulipas esperan un aumento salarial de por lo menos 7% para este año. Así como otros beneficios contractuales que les ayuden a mejorar sus ingresos profesionales. Jaime Olvera Cárdenas, dirigente de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE en la zona, señaló que las negociaciones entre la agrupación y el gobierno federal se iniciaron a principios de este año y esperan concluirse en abril. De entrada tenemos garantizado el aumento del 5% a nuestros sueldos pero estamos buscando que sea por lo menos del 7%, pues como toda su población, los trabajadores de la educación también debemos cubrir nuestras necesidades ante el incremento en el costo de la vida. Dijo, casi 6.000 maestros de instituciones públicas confían en que para el 15 de mayo se autorice su incremento salarial.